¡Fuera, el sur, la ciudad! ¡Fuera, el sur! 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 ¡Fuera, el sur ¡E-A! 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 ¡C trea, t trea, tres! Que nosμεta la doubleda de nosión En la lucha que sigue el saber, y que suene tu nota con el corazón, en un ritmo de tu orden vida, y que alumbre la luz de su gloria, la sagrada pasión de creer, y el rumor de mi voz es asombre.